muy buenas qué tal estás bienvenido a motocar espero que estés bien a gustito viendo este vídeo porque seguramente te estarás preguntando oye estoy buscando una chaqueta de moto alpinestars para todo el año pues bien el fabricante italiano tiene un montón de opciones resistentes versátiles y que puede usar como digo en cualquier condición meteorológica pero atención aquí viene el punto de giro el giro de guión la última en llegar la alpinestars headlands es tu próxima chaqueta vale la pena pero contamos en este vídeo bueno lo primero que salta a la vista de esta chaqueta es su diseño aventurero una chaqueta bastante aventurera aunque también hay que reconocer que se trata de una chaqueta sport touring es una chaqueta muy funcional versátil y sobre todo resistente se trata de una chaqueta alpinestars como decimos para todo el año ya que incorpora aquí viene el primer titular pues la membrana impermeable drystar propia de la marca transpirable e impermeable y además hay que tener en cuenta que las costuras están selladas para evitar que se cuele el frío a todo ello le añadimos el hecho de que tiene un forro térmico desmontable para bajas temperaturas y que como digo quitamos también pues en los días de calor cuando el calor aprieta a lo que hay que añadir además también que tenga pues unas entradas de aire para los días de calore así que vamos bien fresquito bueno como buena chaqueta de moto de primer nivel pues esta headlands también incorpora evidentemente pues protecciones desmontables núcleo flex plus tanto en hombros como en codos y además de un compartimiento para montar tanto el protector de espalda el protector dorsal como el pectoral que eso sí también te reconocemos que no vienen incluidos en el apartado de la seguridad también hay que tener en cuenta que esta chaqueta pues ha sido esto tenlo en cuenta también ha sido optimizada para llevar el sistema de airbag tecker 5 es un aire muy interesante que ya hicimos del que ya hicimos una review hace bastante tiempo en el canal por si le quieres echar un vistazo te lo dejaremos aquí así que tenemos como digo la oportunidad de convertir esta chaqueta en una chaqueta con airbag incorporado y finalmente no podríamos olvidarnos de hablar de la comodidad se trata ya ves de una chaqueta muy cómoda aquí no hay secretos ya que tiene pues un montón de detalles enfocados pues en este apartado por ejemplo pues tanto el cuello como la cintura como el grosor de las mangas es ajustable la cremallera frontal también es impermeable evita que se nos fuele pues el frío y el y el agua el cuello es ergonómico en fin etcétera un montón de detallitos que creo que vas a agradecer así que vamos con la conclusión hoy en definitiva se trata de una chaqueta de moto muy versátil muy polivalente más corta que una chaqueta puramente touring es un poquito más cortita pero es muy cómoda una excelente opción con el sello de calidad de alpine stars para los más curiosos que sepáis que tiene la homologación de la comunidad europea evidentemente y la tienes disponible en varios colores distintos una gran chaqueta con una gran relación calidad-precio sin duda como siempre te recuerdo al final de los vídeos te dejamos un link en la descripción con el precio la disponibilidad de esta chaqueta con los colores pertinentes que irán llegando pero que sí por si le quieres echar un vistazo y que si te ha gustado este vídeo oye esta review así rápida de las principales características de esta chaqueta pues no está de más que nos dejes un buen like un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de motocar pues vaya creciendo día tras día claro que sí a la próxima